Ustedes me dicen. Hace unos días, exactamente el viernes 27 de enero, se tomó una decisión a nivel internacional que tiene un impacto bastante fuerte para México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que tanto la figura de prisión preventiva oficiosa como el arraigo van en contra de las normas internacionales, van en contra de la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y deben de desaparecer. Claramente este tema ha sido debatido por muchísimo tiempo en México, pero ha habido mucha resistencia para poder acabar con estas dañinas figuras. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, que es el que yo me quiero referir principalmente, porque es el que más se usa en los últimos años, no sólo nos está eliminando, sino que se ha venido aumentando los delitos por los cuales se manda en automático a la cárcel a la gente sin haberle probado que es culpable. ¿A qué me estoy refiriendo cuando es prisión preventiva oficiosa? Hay una confusión enorme incluyendo al gobierno. Prisión preventiva oficiosa quiere decir que por el solo hecho de que el Ministerio Público, el fiscal, las fiscalías, que por cierto no son autónomas en la realidad en este país, digan que cometiste un delito, digan ya lo vas a pasar en prisión. No importa si no te han probado tu culpabilidad, ahí vas a estar. Años. Este caso que resolvió la Corte, se tardaron dos años y medio las personas y después le dijeron, usted disculpe, es inocente del delito que lo estábamos acusando. Dos años y medio después. Esto le está pasando a muchísima gente, por eso están llenas las cárceles en México de gente que no le han probado culpabilidad. Dice el gobierno que lo necesitan para combatir la seguridad. Esto es falso, porque existe otra figura que se llama prisión preventiva justificada que significa que el juez valore cada caso y si en un caso hay un riesgo de fuga de una persona, hay un riesgo para la víctima que está en peligro, hay un grave daño a la sociedad y riesgo, o hay reincidencia, el juez puede decretar la medida cautelar y decir, vas a estar en la cárcel. Si el juez cree que se va a pelar la persona y que no se va a presentar al juicio, puede decretar la prisión preventiva, pero no en automático. Lo que nos está diciendo la Corte por varias veces, o sea, ya van varias veces que ya lo hacen, es esto es ilegal, esto va en contra de los tratados internacionales, esto viola derechos humanos. Y entonces le ordena o resuelve, ya es una resolución, y le dice, México, tienes que hacer varias cosas, entre ellas cambiar tu norma jurídica y regular bien la prisión preventiva y no tener prisión preventiva oficiosa, sino que valores cada caso en particular, las características. Esto revive el debate de los últimos días, meses, que se ha estado dando en la Corte. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que este tipo de resoluciones luego se quedan en el tintero. ¿Qué debería de pasar aquí? Que el Congreso de la Unión, el Senado, la Cámara de Diputados, eliminara la figura, eliminara la figura y regulara bien como medida cautelar. No tengo mucha esperanza, no soy ingenuo. Esto, en esta legislatura, no sólo no se ha eliminado, sino que se ha aumentado la prisión preventiva oficiosa. Es increíble, y lo han hecho todos los partidos, salvo uno. Fueron sólo 18 votos de senadores y senadoras que dijimos que estaba mal la prisión preventiva oficiosa. Una del PRI, una independiente, o sea, Claudia Anaya, Emilio Álvarez y Casa, una senadora que hoy está en el verde, o que ya pidió licencia, pero que antes estaba en el PRB, ¿no?, de San Luis. Todos los de Movimiento Ciudadano y cinco del PAN. Xochitl, Kenia, Madero, Josefina Vázquez Mota y un servidor, Damián Cepeda. Todos los demás que estaban presentes en ese día decidieron apoyar la figura y aumentar el catálogo de delitos. Lo que quiero expresar es que hay una convicción en distintos partidos políticos de que es correcto meter a la cárcel a la gente, aun cuando todavía no se le encuentre culpado. Yo entiendo que tenemos un problema grave de seguridad pública, pero esta no es la solución. Por eso no tengo mucha expectativa de que se pueda cambiar acá, pero lo vamos a intentar. Se tiene que buscar que a raíz de que ya hay una resolución a nivel internacional, se elimine la figura de prisión preventiva oficiosa. Pero no para ahí, ¿eh? Dice la resolución que los juzgadores tienen que, cuando estén analizando el caso, hacerle un análisis de convencionalidad. Es decir, con esta resolución los jueces podrían decir, no, no aplica la prisión preventiva oficiosa. Claro, ya hemos visto que la Corte ha decidido irse por el camino fácil, indebido, hacerle caso al presidente de la República y decir, no podemos decir que es ilegal esto que está en la Constitución. Yo pregunto nada más, si no se le va a hacer caso a las resoluciones derivadas de tratados internacionales, ¿qué caso tiene que firmemos tratados internacionales? ¿Son papel para tirar a la basura o qué? Si México se comprometió con la Convención Americana, y esta habla de presunción de inocencia, y esta habla de respeto a derechos humanos, y el órgano que deriva de la misma dice que la prisión preventiva oficiosa es ilegal, debería México de estarle haciendo caso. Nos dan un año para informar el cumplimiento de esta resolución. Yo hago llamados porque, de manera inmediata, eliminemos estas figuras, y si no lo hace el legislativo, que la Corte ordene al Poder Legislativo, así como lo ha hecho con otras leyes, que no me vengan, que no puedan, que ordene, que legislemos para adecuar el marco jurídico, porque es incorrecto y es una injusticia que se estén violando derechos humanos en México. Pues muchas gracias.